Ricardo Monreal, muchos lo tienen por un traidor y hablan pestes de él. Yo apenas sí me molesté por el congelamiento de la reforma laboral, de las vacaciones, del aumento de las vacaciones y las seis horas diarias de trabajo. Lo congelaron, me molesté mucho ahí. Le descansé un mentadón de madre a Ricardo Monreal en las redes. Bueno, pero hay una cosa. Ricardo Monreal es un político estilo Porfirio Muñoz Ledo. Muy hábil para negociar, tejer alianzas. Es pragmático. Pero hay una cosa. Ricardo Monreal tampoco se deja. Porque sabe que tiene una trayectoria política que es la que lo avala. Hoy lo culpan de ser el artífice para la derrota de Morena en la delegación Cuauhtémoc. Le echan la culpa a Ricardo Monreal. Y les duele y les arde haber perdido la delegación Cuauhtémoc por los millones de pesos que derrama el ambulantaje. Ya no van a las arcas de la señora regenta. Ese es su pinche error. ¿Verdad?